Tú fuiste el verbo en el principio Unigénito de Dios El misterio de tu gloria Revelado en tu amor Cuán hermoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús mi Rey Cuán hermoso su nombre es Nada se iguala a Él Cuán hermoso su nombre es No hay otro nombre Dejaste el cielo por salvarme Me viniste a rescatar Mi transgresión tu perdonaste Nada nos separará Majestosos son hombres Majestosos son hombres El nombre de Jesús mi Rey Majestosos son hombres Nada se iguala a Él Majestosos son hombres No hay otro nombre es No hay otro nombre Porque no hay otro nombre Dado a los hombres En quien yo puedo ser salvo Solo es tu nombre Jesús Solo es tu nombre Jesús La muerte venciste Que el pelo partiste La tumba más fría ahora Los cielos declaran Tu gloria brotan Resucitante La muerte venciste La muerte venciste La muerte venciste Oh, 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 oh Poder y autoridad Poderosos son hombres Poderosos son hombres Poderosos son hombres El nombre de Jesús mi Rey Poderosos son hombres Incomparados es Poderosos son hombres No hay otro nombre Inigualable, incomparable Tu olivo siempre es Tu reina, tu reina paciente Y tuyo es el reino Y tuyo es la gloria Y tuyo el poder Y autoridad Poderoso su nombre es Poderoso su nombre es El nombre de Jesús Mi rey Poderoso su nombre es Incomparable ser Poderoso su nombre es No hay otro nombre Poderoso su nombre es No hay otro Poderoso su nombre es No hay otro Poderoso su nombre es Declaralo Hay poder En el nombre Puede declararlo Hay poder Hay poder Hay poder Hay poder Poderoso su nombre es En el nombre En el nombre de Jesús Hay poder Poderoso su nombre es Poderoso su nombre es Para traer libertad Para traer sanidad Para traer En el nombre de Jesús Los liberación Para la cadenas Para cadenas romper 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 En el nombre de Jesús Toda crisis De pánico Toda crisis De angustia En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Es pronto Toda saturada En energía Esforzada Toda cadena Es destruida En el nombre de Jesús Toda falta de perdón En el nombre de Jesús Reclávalo Hey Hay poder Hay poder Si tienes pedido Hay poder Si tienes pedido En el nombre de Jesús Toda 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 Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper y dos veces más. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Vamos levanta tus manos al cielo Señor Toda cadena se rompe en el nombre de Jesús Personas que estaban con estupor Que no podían pensar en el nombre de Jesús Toda cadena se rompe La unción pudre el yugo y quita la carga Las cadenas se rompen ahora En el nombre poderoso de Jesús Todos los que vinieron con ansiedad Que no podían dormir Vas a declarar en paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Jehová Me haces vivir confiado Vamos recibe la paz del Señor La paz del Señor que supera todo entendimiento No lo tienes que entender No tienes que creer Recibela, 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 recibela Una vez más declara enojó y probar Hay un momento en el nombre de Jesús 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 Aleluya!